Pues tenemos un monstruo, un monstruo que es el puente. Tiene como 8 años que vinieron y empezaron, pero no acabaron. Yo me llamo Patricia, yo tengo aquí 40 años viviendo. Yo cuando empecé, bueno, toda mi vida desde chica, no estaba así. Aquí eran puras casas, todo esto es puras casas. Y resulta que había muchos vecinos, vecinos de acá, vecinos de acá. Y de repente desaparece todo. ¿Por qué? Empezaron a escarbar, a quitar la gente, gente que ya no podía estar ahí. Yo digo que de nosotros no nos están robando. Bueno, de nuestros impuestos. Yo trabajo en la obra. Soy cabo del índice. A mí me dice el ingeniero, ¿sabes qué, Pati? Que necesito que me entregues 10 departamentos. Pero así como va, te doy dos días. Yo no sé cómo le haga, pero en dos días yo le entrego sus 10 departamentos. Esa es una responsabilidad y yo veo que aquí no hay responsabilidad de nada. ¿Qué pasaría si usted entrega el lugar de dos días en ocho años? Pues nada, no, o sea, yo digo, sí, cuello, me corren. Yo siento que somos nosotros los que dirigimos, que sí deben de darles cuello ya. ¿Qué está pasando ahí, no? O sea, como que hay algo. ¿Por qué no acaban? Yo siento que la obra no es necesaria aquí. O sea, que no, que mejor dejen como estaba. Yo siento que hay puro robo. Yo siento que la obra no es necesaria. Yo siento que la obra no es necesaria. Yo siento que la obra no es necesaria. Gracias.